Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero Por eso canto a viva vos y este homenaje para vos Y a cuatro vientos te lo escuche el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Oro y carbón me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo Encojado al paraíso, soy hincha de Peñarol Campeón del siglo, campeón del siglo Peñarol, vaya querido Me vuelvo loco cuando un gol infla las redes Perforando algún arquero Cierro los puños con pasión y elevo al cielo mi emoción Vos sos mi vida y religión, yo te venero Cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero Cuanto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece Año a año en primavera Rápido, engancha Vinieri, sigue Vinieri Lo protege y le saca la pelota a Viana Jaume El rebote Corre Vinieri, llegó habilitado el 7 Vanón al medio del orto ¡Gol! 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 Despeñaron el obelisco, sí señores El obelisco de Bahía Blanca Apareció del norte, pero el rápido El rápido, estuvo rápido La fue a buscar Vinieri Y todos se juntan Todos se trepan al obelisco Para gritar en segundo Peñarol 2 Nacional 1 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Peñarol! ¡Gol! 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 Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece Año a año en primavera El rápido, engancha a Vinieri Sigue Vinieri Lo protege y le saca la pelota a Diana ¡Gaume! El rebote Corre Vinieri Llegó habilitado el 7 Vanón al medio del orto ¡Gol! 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 Le pegaron el obelisco Sí, señores El obelisco de Bahía Blanca Apareció del norte Pero el rápido El rápido Estuvo rápido La fue a buscar Vinieri Y todos se juntan Todos se trepan el obelisco Para gritar en segundo Peñarol 2 Nacional 1 ¡Gol! 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 Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece Año a año en primavera Rápido Engancha Vinieri Sigue Vinieri Lo protege y le saca la pelota a Diana Caume El rebote Corre Vinieri Llegó habilitado el 7 Vanón al medio del orto Avisen Bueno Buenas noches Carboneros y carboneras De todo el país y del mundo Estamos en un nuevo programa De estos Peñarol Radio Hoy con Con platel semi-completo Falta solamente Mauri Que anda de vacaciones Me recuperé yo Extrañando a la banda acá Para hablar un poquito de Peñarol No mienta Diego No mienta En realidad no Estoy mintiendo la verdad No estaba soñando mucho Pero sí De nuevo acá con ustedes Y bueno Ya tenemos A nuestro invitado ahí conectado Ya estamos hablando Fuera de micrófonos Con Alejandro del Horte Lo tenemos de Argentina Conectado Para hablar un poquito Del carbonero ¿Cómo estás flaco? ¿Todo bien? Hola Buenas noches a todos Y bueno A toda la gente De Peñarol Gusto La verdad Hablar con ustedes El gusto es nuestro Y muchas gracias Por estar conectados A esta hora Yo voy a arrancar Con la primera Estábamos hablando recién De ahí de Gregorio ¿Cómo fue el primer llamado Ahí de Gregorio Cuando te dijo Te quiero en Peñarol? Vos ni lo pensaste Dudaste ¿Qué sentiste Cuando te llamó Un técnico tan querido Acá en el club Y de un club tan grande ¿Buscaste primero Que era Peñarol? No, no 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 Imagínate que yo salgo Imagínense que yo salgo De Olimpo De La Blanca De cual Los colores salen De Peñarol Claro Porque su fundador Fue un uruguayo Con respecto a la pregunta No, nada Para mí es un honor Que Gregorio Yo ya lo había tenido Acá en Olimpo Fue un Como un padre futbolístico Para mí Porque, bueno Nada Sus palabras Sus consejos Por ahí Yo en mi edad Tenía 23, 24 años Uno por ahí Era un poquito rebelde Y él Los retos Los consejos Siempre Con la mejor Un técnico Que siempre confió en mí Y nada Imagínate cuando Después de un tiempo Creo que pasaron un año Y él me llama Para ir a Peñarol Con lo que decías vos Con toda la Yo ya sabía Porque habíamos hablado Cuando me dirigía en Olimpo De su paso por Peñarol Y bueno Cuando me llamó Para mí Fue un honor Y una responsabilidad Grandísima Que un técnico De su Como decías vos De su De importancia En el club Mire para Bahía Blanca De un equipo Del interior Y confío en mí Para llevarme A A semejante Club Con semejante historia Bueno Para mí era Un halago Pero también Una presión Increíble Y Agradecido siempre De por vida Por Por haber confiado en mí Era Era el salto En ese momento De tu carrera Sí Sí Bueno Yo siempre digo lo mismo Que para ahí Todos nos saben Yo empecé A los 22 años Juega al fútbol Profesional Jugaba al basco Cuando era chico Y Y nada Fueron Tres años En Tres, cuatro años En Olimpo Arrancando en la segunda Categoría Ascendimos Dos años Dos o tres años En primera Y Y ahí fue El El gran salto Para mí Y bueno Con una responsabilidad Con toda la incertidumbre Que genera eso Del interior Y te a A Montevideo Que uno no conocía Mi primera salida Del país Y Y aún Con Con Tanto Con tanta historia Y tan grande A nivel mundial Era Era una responsabilidad Grande Ale Tuve tu posibilidad De elegir Básquet O fútbol Y por qué fútbol ¿Qué te pasó ahí? Me pasa que yo soy Acá de Bahía Blanca Y si no saben Acá de Bahía Blanca Es la capital del básquet En Argentina La respira básquet De acá Cuando ya empezás A hacer el largo Que te vas para arriba Te mandan a jugar al básquet Enseguida Sí, sí, sí Y vos por tu altura Claro Y yo viste Me iba para arriba Largo como pijama de víbora Y Me mandaron a hacer Bueno Mi familia A jugar al básquet Lo hice hasta los 17 años Y bueno Cuando podía Imagínate Yo soy de un pueblo Acá al lado de Bahía Blanca Que es 40 kilómetros Y En los pueblos Se juega la pelota Todo el día Y cuando podía Jugaba con los compañeros Del colegio Con los compañeros Del pueblo Estaba Y iba a jugar Al club de mi pueblo En un momento Hubo que decidir Intenté En Olímpico En la última categoría Estuve un año Y me peleé con un técnico Que me decía Que tenía que ir a jugar al básquet Y ahí Esa edad 27, 18 Rebelde No te comes ni una Lo mandé a la mierda Y fui a A mi pueblo Y nada La gorra corta Ahí me puse un bar En un lugar turístico Mientras tanto Jugaba los domingos En un pueblo Por plata Y Hasta que a los 21 22 Llamé a Olímpico Y me abrieron Las puertas Nuevamente Y ahí arrancó Toda esta Esta historia Bien Vos sabés que No me quiero adelantar En la película Pero Que tengo en la retina Siempre recuerdo El gol clásico Obviamente Que creo que Que marca a cualquier jugador En el pasaje Por Peñarol Haciendo No sé Una especie De director de orquesta Contra la Amsterdam El 4 a 1 Este Que 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 No No Bueno Yo creo Yo siempre Creo que lo dije Es del gol Más importante Que hice en mi carrera No fue Muchos Pero bueno Los pocos Que La verdad Que 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 la Trascendencia Porque Peñarol Vos Puedes Hacer goles Todos los partidos Pero Si no haces goles En los clásicos Más siendo El 9 Es como Que Que No servís O como Que tu paso Fue Yo creo Es como Es como La exigencia Del hincha Entre comillas Es esa Y es como Rendir El final Viste Como En una carrera Es rendir El final La tesis Y Y ahí te recibís Dentro de todo De 9 De Peñarol Que Hermosa Estaba La Náster En ese día No 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 Estaba Ya estaba La Náster Creo que Con Pablo Estaba Fue Increíble Fue Increíble Todo Porque Hermosa El Estadio El estadio Estaba Repleto Como empezó El partido Empezamos Perdiendo Lo damos Vuelta Terminar Ganando Los 4 a 1 Yo debutaba El Cacha Debalorrio Debutaba Y la rompe Toda Y hace dos goles Y hace dos goles Y Y terminar Terminar Además que venía De una época No tan buena Para Peñarol En esa época Y Y terminamos Festejando Festejando Ahí Contra Tirándolo Al foso Sí Ale Pero una pregunta ¿Te sorprendió La hinchada De Peñarol? Nada Es inigualable Yo por ahí Tuve la suerte Que fueron mi familia Y fueron varios amigos A A ver los partidos Que cuando cuento En reuniones Basado Por ahí una cosa De explicarlo Y bueno Tenerlos a ellos Para Para corroborar Eso La verdad que Que es increíble Increíble Porque A mí Me sorprendió Todo Cuando bien llegué A Peñarol Me acuerdo Que Cuento una anécdota Que llegué Al aeropuerto De Carrasco Y salí Había No sé La cantidad De cámaras De atención Y la cantidad De 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 Esperándome Y digo Esto es cosa seria Y después Bueno Conocer Conocer Poder jugar Conocer a la gente Nos fuimos de gira Nos fuimos de gira A Italia Me acuerdo Que a las 6-7 días Que llegué Nos fuimos de gira A Italia Y en el hotel Donde estábamos Estaba lleno De 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 Que venía Del interior Era todo Sorpresivo Y todo Increíble Y ni hablar Y ni hablar Que bueno Lo que fue el clásico En el último partido Con Danubio Que se nos Que teníamos obligado A ganar Pero que se nos escapa Que podríamos haber salido Campeones La verdad que era increíble Sí Incluso en esa gira En esa gira Perdón En esa gira De Italia De las 6-2 goles Al Livorno En una de En una partida Me acuerdo Que el primer partido Lo jugamos Contra la Sampdoria Que festejaba A los 60 años También Todo el trasloco Hacía 15 días Que estaba en Bahía Blanca Jugando En un estadio Hermoso también Como es Del Génova Y la Sampdoria Que son El mismo estadio Y nada Y hacer un buen partido Porque la verdad Que me Que me sentí Por más que hacía poquito Que había llegado Del club Me sentí bien Me sentí cómodo Y a los pocos días Jugamos contra el Livorno Hicimos un partido Bárbaro Que es más Me recuerdo Que ahí El Livorno Quiso Hablar con la gente De Peñarol Porque yo justo Tenía ciudadanía Y quiso llevarme Y bueno Nada Que la gente De Peñarol Todavía no debutó Con nosotros Pero recién llegó Claro Y bueno La verdad Que fue una linda gira Era todo experiencia Era todo nuevo Para mí Imagínate Que Que fue Que era todo alentador Al inicio Era todo alentador La verdad Que estaba contento Con la decisión Que había tomado Y Gregorio ¿Qué te pedía? Seguramente Te marcaba un lugar En la cancha Que tenía que estar Porque el pelotazo Iba a ir ahí Gregorio A gente le gustaron Los nueve altos Y Él le gustaba Jugar con los nueve Todo éramos Un faro Éramos un faro Para el equipo Tratar de aguantar Justo estaba Con el Nico Viniere Que era peinársela Y con la velocidad Del Nico Hacíamos Hacía Hacía diferencia Estar siempre ahí Entre los centrales Cagarte a palo Bajarte Constantemente Pero nunca Me pidió nada De lo que no Me haya pedido En su momento En Olimpo Por eso creo Que me fue a buscar Porque sabía Lo que podía dar Y eso era Una característica Tuya Digamos Que vos Te sentías cómodo Haciendo ese trabajo Que te pedía Gregorio No Me imagínate Acá Yo siempre lo cuento Venía a dirigir Por ahí Peñarol Tenía la posibilidad De incorporar jugadores buenos En el fútbol En el fútbol uruguayo Acá vino a dirigir Un equipo chico Del interior Que vino a pelear El descenso Y le sacó jugo A las piedras A mí Los laterales Iban al área Iban a mi cabeza Y nosotros Cuento una anécdota La primera vez Que gana Olimpo De Bahía Blanca En el monumental De River Uno de los goles De un lateral Que la peino yo Y hace el gol Un compañero Y eso lo practicábamos Todos los días Las pelotas paradas De la derecha Todos los días Con la cabeza así Y La vieja La vieja escuela De Gregorio La vieja Mosaica A mí me quedó grabado Yo estuve En Olimpo de Bahía Blanca Tuve ocho partidos Sin hacer goles Y él me dijo Vos de acá Del equipo no salís Porque vos No te das cuenta Viste Uno delantero Quiere hacer goles Y siempre me quedo grabado Vos sos fundamental Para el equipo Vos no lo hacés los goles Pero lo generás Lo hacés hacer Que tu compañero lo haga Entonces En ese clásico Que convertiste El gol de Arevalo Ríos Creo que los dos goles Vos te llevas muchas marcas O sea Por lo menos Creo que Godin Era una marca tuya ¿No? Claro En ese partido Y también Te acompañaba otro Porque no podían contigo Y ahí quedaban libres Otros compañeros Entra El Nico Viñeri En el segundo palo Solo En el primer gol También Y eso Es importante De tener un 9 por ahí Y yo defiendo Viste que ahora por ahí Están medio desapareciendo Lo 9 Ahí De referencia Y Y nada Cuando uno arranca Arrastra marcas Porque es una tentación Es un Es como que Tenés un imán Que los defensores Se van con vos Y por ahí Lejás Descubierto A los jugadores Que menos pensados Que pueden Que pueden Esperar Los rivales Entonces En ese clásico Fue justo Porque hizo el Nico De cabeza El Cacha Que estaba ahí Dando vuelta No sé qué hacía Dando vuelta Porque la verdad Que el enano Estaba En el área Se le va bien El Cacha Sí, sí Pero bueno Un atrevido Medíamos todo Un 80 y pico Y él estaba Teniendo vuelta Pero tenía un imán La verdad que No solamente en el medio campo Viste que en el medio campo Tenía un imán Para recuperar pelotas Sino en el área también Además ese día Estaba iluminado Porque ese día Le salieron todas La rompió Igual Yo supongo que En base a lo que decía De las prácticas Que la practicaban Bastante Las pelotas quietas Supongo que cuando Salen En los partidos Y ganás partidos Gracias a eso Te motiva también A decir Vos este loco Tiene razón No sé No, eso Le da credibilidad Al técnico Sin duda Sin duda Y bueno Ya que viste Que en su momento Yo Después vas corriendo El tiempo Y ves que La pelota parada Se hace en cada Dos, tres De cada lado Porque ya viste El jugador Se fastidia Cuando pasa eso Cuando pasa eso Que ganas partidos Que te da resultados No te importa Dale Seguí haciéndola Porque esto No da fruto No da resultados Y bueno Dale Lo haces con ganas Lo haces con Con conciencia Y bueno Y obviamente El técnico Gana credibilidad Y es un punto A favor para ellos Y aparte Tenían la pegada Del mago Capria Que te la ponía En la cabeza No, teníamos Magos Teníamos el Beto Teníamos una linda banda Una linda banda Que bueno Volviendo al primer tema Era por ahí Se nos escapó Que ese semestre Salió el campeón Danubio Pero yo creo Que si al otro año Por ahí Nos manteníamos Porque ya nos conocíamos No era fácil No es fácil Como me lo dijo siempre Gregorio No es fácil llegar A Peñarol Y adaptarte Y bueno Nada Porque vos llegás Tenés que conseguir casa Tenés que Mudarte A conocer otra Saber cómo también Manejarte Porque imagínate Yo venía del interior Acá nos conocemos todos En Uruguay En Montevideo Por más que Es grande Digamos Una ciudad Grande También tenés que saber Manejarte Como jugador De Peñarol Por ahí vos vas Que se yo Salís a cenar Y en Bahía Blanca Y no pasa nada Salís a cenar en Uruguay Y capaz ya Está de joda O no Hay que cuidarse Un montón de cosas Entonces todo eso Lleva a un proceso Que bueno Yo quería Como me dijo Gregorio Que me quedaran Seis meses más Y te quedaste con ganas De seguir Sí Me quedé con gusto A poco Siempre que hago Una entrevista Que se acuerdan Siempre soy agradecido Que se acuerdan Se acuerdan de mí Siempre me quedé Con gusto a poco Es un club Para Por más que yo Ahora sigo Las redes sociales Y veo Que ha cambiado todo Yo me acuerdo Que cuando llegamos allá Estaba difícil El club no estaba En su mejor momento No había ni ropa A veces Pero es un club Para Para quedarse Después de Peñarol Comentabas ahí Afuera De micrófono Que fuiste para el Brecha El Brecha Te fue a buscar Por algo Por los dobles Que le había dicho Al Olivorno Al principio del año Había quedado Un contacto ahí Habían visto por ahí O fue algo De representante No Es un poco Una mezcla De las dos cosas Un negociado Después Bueno Yo quiero aclarar Que en su momento En ese momento No me quería ir Estaba Era verano Imagínate Verano Había mucho La pretemporada Cuando teníamos libre No íbamos a Punto del Este No íbamos a Periápolis Era la época hermosa Más allá De los consejos De Gregorio Que me decía Que no me vaya Ante esta oportunidad Me decía Quédate Pero bueno Uno tenía Un representante Que había comprado El pase Era Después Cuando pasan las cosas Uno se entera Nada Era un pasamano Era un pasamano Ir a un equipo De la Serie B Para después Ir al Livorno Y así Aumentarle La cotización Por ser jugador De Serie B Como que Siendo jugador En Europa Como que aumentaba La ficha La ficha Entonces nada En esa interina Había unas promesas Con algunos dirigentes De Penarol Que no se cumplieron Con mi representante No llegaba a mi pase Tardó un mes Para habilitarme Para habilitarme Y en ese mes El técnico Que sí había estado El técnico Que me llevaba Había estado Unos amistosos El tipo Cuando yo llego Al hotel Algo extraño Me va a recibir Al hotel Me comenta Lo de que Había estado En esos amistosos Que le encantaba Que me visitaba Y nada En ese interina De ese mes Que no llegó El transfer Lo echaron al técnico Y vino Un técnico Que no Ni me registraba Ni me conocía Tampoco estuvo Mi capacidad De en ese tiempo Dar vuelta La historia De mostrar El tipo Que podía contar conmigo Y nada El tiempo Corto Y fui por cinco meses Entonces me quedé Me quedé con las ganas La verdad Hay un mes Que demoró En ya el transfer Claro No, no, no No, no Es increíble Porque para colmo Llegás allá Estabas del verano Estabas del verano Acá de Sudamérica Llegás al invierno Crudo De Italia En enero Fin de enero También Todos llevan Proceso Un país nuevo Con más que el italiano Dentro de todo Se interpreta Pero tardás un poco También hasta que te mudás Vos llegás Siempre pasa lo mismo Vos llegás a un club nuevo Estás en una hotel Hasta que te consiguen Una casa Tiene todo su Proceso Y lamentablemente En ese mes Tardó un mes En llegar al pase Y ahí Se fue el fin Y ahí se terminaron Las ilusiones También está bueno Que lo cuentes Porque para que la gente Para que la gente Sepa Que jugador de fútbol No es todo color de rosa Tampoco Que te pasan Esas cosas Te pasan De que Vas a por ejemplo Jugaste en Peñarol Vas al shopping Y uno te grita Vos A ver si metes un gol O Estás Yo que sé Quiero decir La parte Personal Del jugador También Como decís vos Es importantísimo Cuidarla No, no Es Y más de los clubes Grandes Nada Juegan a ver Motivideo Y toda la gente La mayoría Era de Peñarol Y entonces En los estados de ánimo Depende también De cómo salió El fin de semana El equipo Y esto pasa El equipo ganó Y vamos arriba Y Ahí podés ir al shopping Digamos Claro Me habían bautizado Los relatores Los relatores Los obeliscos De Bahía Blanca Vamos Obeliscos Dale Todo Y te vienen En el supermercado Y te querían Te puteaban La gente O te manifestaban Con mal humor Pero bueno Si es el fútbol Pero en el equipo grande Es mucho más difícil Como le contaba yo Yo vine del interior Bahía Blanca Son 300.000 habitantes Te conoces todo Nada Pero vas a un club grande Y tenés un tiempo también De conocer De adaptarte Y saber de la vida Del club Cómo manejarte Que lleva un tiempo Dale Dale Vivi Ahora No Si con alguno Alguno de Algunos de los jugadores De ese momento Seguís teniendo vínculo Si con alguno Pegaste más onda Que con otros Y cómo te manejaste En ese momento Y ahora Si mantenés algún vínculo Digamos Yo soy medio rara Soy medio especial Siempre pienso Que Pero esto de las redes sociales Te salva Porque ahora Con las redes sociales Somos unos cuantos Tengo al Beto Al Goxila A Nico A Diguito Rodríguez Lo tengo Lo seguimos en Instagram Y cada tanto Cuando hay una fecha Que hay que recordar Por ahí hay un comentario Hay alguna charla Y Tengo la invitación De Goxila Que se la debo Me está invitando Todos los veranos Para que vaya Y En algún momento Acertada Acertada Esa invitación Qué personaje No Tenés alguna Anécdota Ahí Con Tuviste con Paolo También Paolo Montero Compartiste No Bueno Estas son las cosas Que siempre digo Y le cuento A mis compañeros Salí de Bahía Blanca Y me juntaba En la mesa En la mesa Me sentaba De un lado Paolo Y del otro Rubén Capri Que yo a todos Los miraba por la televisión Tremendo Y en esa mesa Estaba yo con ellos Estaba sentado Yo en medio De ellos dos Ah Yo quería hacer Una esponja Que cuente la historia Quería Cholula Y contaran cosas Anécdotas Yo estaba fascinado Imagínate Lo veía por televisión Y lo tenía uno A cada lado De la mesa Y la mejor Y con Rubén Ni bien llegué Nos coincidimos En el hotel Tuvimos como Bueno Rubén Estuvo como un mes Y yo tuve Más Estabamos Estuvimos ahí En el No sé si estaba Se puede decir En el hit También en puta carreta Sí El mago se fue Porque el mago Tenía el nene Y quería una casa Enseguida Pero me decía Bueno te vas a llamar Acá Si estás El paraíso Ascensor Shopping Claro Estoy nomás Rambla La rambla No era Era para no irse más Pero bueno Y después ¿Por qué son anduviste? Y después me fui Para el lado de Carrasco Lo que pasa es que Rubén Rubén ya El mago Ya había visto Montones de casas Con su señora Y nada Me aceptaron Dice Hay una casita linda Y entonces Éramos medio vecinos Íbamos juntos A entrenar La verdad que Nada ¿No estaba solo Viviendo solo acá? Sí Sí, sí Estaba solo Nada Yo la verdad Que fue Y mi familia Después fue A visitarlo Varias veces Y se quedaron enamorados De 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 Montevideo Nada Otro ritmo de vida Otra Otra forma de vivir Y la verdad Que La pasamos Increíble Dale Poblito Dale No Yo justo Con el tema anterior Que comentabas De De la exposición Y de los hinchas Que Que Si Diríamos Hacer un Mea culpa Que son bastante Exigentes Especialmente En Peñarol Por Por lo que es Peñarol Digamos Cuando vos llegaste A Peñarol Era un momento No muy bueno Y Por la posición Que Que vos Jugaste Que seguís jugando Tengo entendido Es 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 Una Posición Que El hincha Le demanda Mucho Especialmente Goles Al 9 Le pedís Goles Entonces Cuando Me imagino Que Como comentaste Anteriormente Que En Bahía Blanca Habías pasado 8 partidos Sin convertir Como Como Le explicás Menos mal que No te pasó En Peñarol De una racha Tan larga Pero Como Le explicás De que La estrategia Del técnico Es esa De hacer el trabajo Sucio Y jugar Para tus compañeros Y no tanto De hacer los goles Es una Es una posición Media Particular Lo que pasa Que vas a un club Tan grande De historia Han pasado Semejantes jugadores Semejantes goleadores No es fácil Siempre Obviamente En cualquier En cualquier equipo Al 9 Se les pide goles Pero bueno En el equipo grande Por algo te llevan Y estás obligado Pero bueno Yo creo que Un tipo Con la autoridad Que tenía Gregorio En ese momento Con la historia Que tenía En Peñarol Había confiado en mí Por algo Por algo era Y bueno Y nosotros confiábamos En Gregorio Por algo Ligió a este tipo Y por algo está ahí Y era Además Viste También Coincidió Que había Se armó También un equipo Nuevo Y fuimos llegando Varios jugadores Entonces No es fácil Ensamblar Todas las piezas A entender Los jugadores Que vienen Yo por ahí A Gregorio Lo conocía Pero también Había llegado Había llegado Paolo También Habíamos Darío Flores Creo que Éramos unos cuantos Bueno Magos Éramos unos cuantos Que Bueno El Cacha Que llega Sobre la hora Porque se había ido Omar Pouzo A Inglaterra Entonces Hay que ir armando Las piezas Encajándolas Entonces Y más Un equipo grande Como peñador Y que no hay paciencia No hay No hay nada No hay que No hay tiempo Y ganar Y ganar Y es en muy poco tiempo Que se tiene que armar Todo eso No, no, no Al hincha No le puede explicar Que todo esto Que uno lo puede entender Que es jugador Técnico Al hincha No se lo piqué Porque nada Al hincha Lo que quiere Que el equipo Gane Si es posible Goleando ¿Te tocó alguna vez? Seguramente sí En algún Entrenamiento Ser defendido Por Paolo Montero Sí, sí No, pero Paolo ¿Te dio alguna Una patadita Un cortito? No, no No, pero bueno Son cosas que Cuando llegó Peñarol Que empezás a conocer Contás historias El remate Y Que contabas La historia de Chilaber Que contaban Que cuando Atascaba Chilaber Nos decían Que los rivales No le pateaban al arco Que como que Los inhibían Y a nosotros Nos pasaba con Paolo Si ustedes se acuerdan En ese último partido Con Danubio Nosotros erramos un penal Y Danubio No nos atacaba Se lesiona a Paolo Y parecía que éramos Otro equipo Es cierto Es cierto Después de la lesión De Paolo Fue otro partido Se va Paolo Y yo cuando se va Paolo Porque nos había pasado ya Anteriormente en el torneo Paolo se lesiona Una lesión muscular Y parecíamos No es por nada Pero Es el aura de él Lo que dimensionaba Sus compañeros de defensa Lo que generaban los rivales Esa clase de tipos Que bueno Nada Simplemente con la presencia Y el respeto Ya estaba No Y más lo que generaba Primero lo que generaban Los rivales Y después lo que agrandaba Sus compañeros Porque era un tipo Que estaba constantemente hablando Y nada Era dale 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 Y bueno Yo me acuerdo Siempre que ese partido Cuando arrancamos con Danubio Que si lo ganábamos Llegamos con un punto abajo Que si lo ganábamos Nos quedábamos con el torneo Se lesiona a Paolo Y fuimos otro equipo Y ahí ¿Quién entró por Paolo Seguida? ¿Te acordás? Ah la verdad que no me recuerdo Nunes ¿Juegas a? No Sí Pero creo que el negro Jugaba con Paolo Era titular Sí Sí Genial Alejandro Reyes Alejandro Reyes El oveja No era por quien entraba Era lo que generaba Paolo Alejandro Reyes Entra por Paolo Ah te fijaste en Ando Sí Alejandro Reyes Vos sabés que En base a esto que decías Quería consultarte Ahí en Los Aromos Porque tal Compartiste también con Serafín Con Omar Pérez O sea Ahí cuando Cuando estás en Los Aromos O cuando llegás más allá De saber lo que es Peñarol ¿Alguien te habló? ¿Te dijo? ¿Te contaba del club o algo así? Sí 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 Bueno Nada Imagínate que Bueno Paolo también contaba Que recién volví al club Y era Contarles Para él También era un montón de sensaciones Y Y era todo Todo era El shock Me encantaba Las habitaciones Había una habitación Que no se podía usar Porque estaba Parcelada No, no Historias Te contaban Montones Además también Yo llego Y me acuerdo Que Gregorio Me invita Como estaba en el hotel Me invita a comer a su casa Igual también me contó Te contaba cosas del club De la historia De la historia De la historia Y por dentro Y por dentro decía Uh, va a estar complicado Porque estaba buenísimo Pero después Después tenés que tirar La cara Es lo que decían ustedes Al 9 Al 9 Y más Al 9 Que han pasado Por Peñarol Que han pegado El salto a Europa Y nada Era todo Estaba todo bonito Después de que Mostrar dentro de la cancha Y no era fácil Ah, Spencer y Morena Hicieron un par Un par de goleas La marca registrada Otro que te impresionaba Te impresionaba Con la presencia Solamente No, no Nada más Que se terminó Para darme la mano Que el gigante Era Nada Era todo Conocer historia Era una historia viviente Gregorio Que también era otro Con el Quimqueño Y bueno Era todo Era todo Todo era Todo místico Para hablar Había alguien Que tenía la pregunta De los colores ¿Quién era? Pablo No, yo Hoy recordando Ahí tu carrera Jugaste en 3 equipos Aurinegros Jugaste en Táchira De Venezuela También Y en el Ari Salónica Y en el Ari Salónica 4 Ah, una cosa increíble O sea, no son tantos Los Aurinegros En el mundo Para jugar en 4 equipos 4 equipos ¿Qué decías Cuando veías La camiseta? ¿Decías otra vez acá? No, no, no Imagínate que Que son los colores Que nada Que me acompañan Me seguían para todos lados La verdad Increíble Que son los colores hermosos Hermosos Mencionaste ahí De pasada Al Betito Acosta Que seguís en contacto Hace unos días Nos intentamos comunicar con él Nos reímos mucho Por las redes sociales Con el Betito Ah, las redes sociales Es un personaje Es un personaje Exacto Es un influencer Es un caracinio A ver si lo podemos tener Un día de esto Queremos hablar con él Pero no tuvimos la posibilidad todavía Así que si hablás con él Está muy requerido el tipo Ya está Me imagino Internacional Flaco de Bota Nos comentaste Que estabas haciendo El curso técnico Sí, sí, sí Empecé Lo arranqué Cuando era jugador Después lo patié Porque me fui a Lo arranqué Y después me tuve que ir A jugar con Bahía Después me fui a Bolivia Y no lo pude seguir Y nada Este año dije Bueno Hay que arrancarlo Porque bueno Cuando era más pendejo No No me veía Por ese lado Pero después Cuando vas creciendo Y vas Vas entendiendo mejor el juego Lo vas queriendo interpretar Querés analizar al rival Todo eso Entonces me empezó A agarrar ese gustito Y bueno Lo peloteé bastante Y bueno Te dije Bueno Ya tengo que arrancarlo Justo Tengo un amigo Que también jugó en Uruguay Tenía un amigo Que salió de acá Martín Bonchur Que jugó un central Que jugó en Rentista Liverpool Y justo consiguió Y dijimos Bueno Vamos a empezarlo a hacer Junto Y arrancamos En el chat Pregunta Víctor Medina ¿Qué sentiste En tu primer clásico? Y yo le agrego ¿Qué sentiste Cuando saliste del túnel Y viste la triuna Amsterdam Repeta? ¿Qué fue lo primero Que se te puso en la cabeza? Ah Lo que menos ¿Cagazo? No, no, no No, no Cagazo no No, no Motivación Al máximo Al mango Sí Y bueno Nada Era tratar de No sabés Si el gol Puede ser o no Pero había que ejercer todo Había que correr Entregar Que ganar Y chocar Y forzar Y tratar de Si venía el gol Era la cruzilla del postre Pero en ese partido Había que correr Y meter Y tratar A los peñalones A los peñalones Pero Claro Los primeros minutos Mirando para arriba Mirando la hinchada Cuando el gol Ir a festejarlo con ellos Porque la verdad Que para mí Era como una banda Una orquesta Y me salió a festejarlo así Y la verdad que Siempre fuiste De meter festejos Medio Sí, sí Era medio payaso Era medio payaso Cuando era player Era payaso Pero bueno Me gustaba Y la hinchada de Peñarol Era Era Única 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 ¿Por qué salió Aquel festejo? Tengo un recuerdo Tuyo Creo que en Olimpia Un gimnasio En Olimpia En gimnasia Que agarraste una banana Y te hacías como el mono No, bueno Pero Viste una banana Nada Un día estábamos comiendo Un asado con amigos Y viste Yo no Uno dice Tenés que hacer un festejo Y uno saltó Y dice Hacete el mono Hacete un mono Bueno Empecé a festejarlo Empecé a festejarlo Como un mono Y bueno Acá hay un programa Que bueno Que lo conocen Que es paso a paso Y Omar Porcel Que era el notero El gordo Porcel El gordo Porcel Agarró y En la cancha de Olimpo A todos los Alcanza pelota Le había dado una banana Y Voy, voy Y nada Y cuando También Justo Tenía la suerte Que voy Y hago el gol Y Si sale Si ve la imagen Sale el nene corriendo Para alcanzar una banana Y Cosas de juventud Sí Fue salado Che, flaco ¿Conocés el campeón de Chilo? No No, no, no No, no Es algo que también Viste Cuando Ir a visitar Ir a Uruguay Ir a visitar Algo Sila Y aprovechar Veranear Y Y también conocer El estadio nuevo Que la verdad Que si Lo veo por La tele O por las redes sociales La verdad que Hermoso Hermoso Y Y la verdad que Es una cuenta pendiente Y Ale Una pregunta ¿Te ves Vinculado al fútbol? De acá a largo plazo Corto plazo Sí Calculo que sí Sí Por ahí Lo de técnico me gusta Pero Me gustaría más Lo de Lo de managers Viste Que acá en la Argentina Son muy pocos clubes Todavía que lo están implementando Es muy complicado Viste En Sudamérica No es fácil No es fácil Por un tema económico Más allá de lo económico Están más en medio Por los técnicos Todavía Están medio Los técnicos De las viejas escuelas Por ahí están medio Reáceos Medio reáceos Lo miran de costado Piensan que por ahí Le querés serruchar al piso Acá Excepto River Y En un momento Vélez Le funcionó Pero es un Algo que en Europa Existe Y creo que A la larga Se va a terminar Imponiendo Pero eso es algo Que me gusta Me atrae más Que La dirección técnica Entend Y estás Y seguís jugando ahora Amater Pero Sí, sí, soy un cararrota Seguís moviendo Sí, juego acá En la liga de De Bahía Blanca La liga del sur Pero bueno Juego en el club de mi pueblo El pacífico de Cabilo Nada Todavía estos dos metros Todavía Aguantan Y nada Es algo que Alguna cabecidad todavía Y peinarla Viste Bajar a la pelota parada En contra A favor Pero Como loca Luego Me pasa que es loca Bueno, a otro nivel Pero bueno Es algo que cuesta Dejarlo Viste Y uno A mí me gusta Mantener Me gusta Mantenerme físicamente Y trato De también De ayudar Al club de mi pueblo Desde ahí De estar con los planteles De estar con Con los más jóvenes Estos hijos Tengo cinco En mi pueblo Son dos mil habitantes Imagínense Con la ilusión De que algún día Salga un jugador Profesional De cabildo De mi pueblo Y que Que nada Que alguna vez Puede haber en la tele Otro cabildense En el fútbol de primera Cabildo Me imagino Marilla y Negro No, no Es verde Un fin de semana Sábado Domingo Te gusta ver Qué fútbol Qué elegís Todo 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 Cuando Cuando puedo Que no me coincide Cuando juego yo Voy a ver A Olimpo Está jugando En la tercera categoría Ahora Estamos la mala Estamos mal Y después Vino mucho por tele Mucho Mucho Bueno La Copa Libertadora De la Copa Americana Ni te cuento En la semana Y ahora estoy fanatizado Con el Inter Miami Ay va Bien Bien ¿Me vas a acordar? Digo Es un plan En otros años atrás Cuando Diego No sé si se acuerdan Cuando Diego Dirigía en México Sí Para colmo Para colmo Los partidos Se pasaban el sábado a la noche Era como un replan El sábado a la noche Ponerse al frente Del televisor A mirar los partidos El Diego Y bueno Al Inter Miami Pasa lo mismo Con Messi Es algo que nada El otro día Me miré el partido El otro día Me miré el partido Sin que jugara él Así que me fíjense ¿Mirá a Argentina hoy? Sí La verdad que hoy Lo de Argentina No, no No está La verdad que el equipo No se relajaron No se relajaba No se relajaba Salían campeones del mundo No se relajan Y Y mirando todas las Mirando todas las Selecciones Son pocas las que han tenido Recambio Uruguay tiene un recambio Pero para mí Adelante todavía Les falta Para tener más cantidad Si te lesiona Núñez Y Digamos De primario Alta que un otro Pero Argentina En todos los puestos No sabía Quién poner Más allá De la forma De jugar De cómo se plantó Y fue increíble Cómo se plantó Que para nosotros Era un trauma Ir a jugar a Bolivia Siempre fue un trauma El equipo Una autoridad Jugó bien al fútbol La verdad que Es para sacarse El sombrero Ahora justo Estaba mirando Gol de Chile Contra Colombia Pero sí Es cierto que hay Poco recambio En la mayoría De las elecciones Y hasta Argentina Hay un salto tremendo Pero sí Tanto Paraguay Colombia Chile Están Bastante Más abajo Sí Es que Cuesta Antes Estuve mirando Paraguay También Paraguay Tiene dos o tres chicos Enciso Sosa Pero tampoco También No todas las elecciones Le va a costar El recambio Va a estar listo Porque va a estar parejo Va a estar parejo Creo que bueno Brasil Porque Brasil Y Argentina Porque está en un momento Y Argentina Tiene como un En la gatera Otros chicos Que están haciendo Sus primeras armas Una selección joven También Como que hizo el recambio Antes Y creo que van a marcar La diferencia Pero bueno Y Uruguay Yo creo que con Con el loco Biel Saba No va a tener inconveniente Si llegas a ser técnico ¿Sos más bielcista O gregoriano? No Gregorio Amorís ¿Gregorio no? Pelotazo al nueve Que piquen los punteros Sí Yo bancando al nueve Viste que hoy hablábamos Viste Ya que nos están limpiando Cada vez Somos menos los nueve grandotes Pelota quieta Rondón Ábalo en Paraguay Son pocos ya Delantero moderno Mucha presión Los delanteros Mucha presión Hay que apreciar mucho Viste Que bajan a marcar Eso ya Ahora son los delanteros Los primeros defensores Y los grandotes Nos cuesta moverme Un poco Porque bajan a cabecear Y a defender El área Propio Y después tienen que salir En contra No, no es fácil No, de contra Además presionar El de presionar Ahí Viste que ahora salen Jugando todos Desde abajo Entonces hay que presionar En seguida Nos van complicando Nos van complicando Pero todavía resistimos Está como mal visto El pelotazo Sí, ahora nada Ale Si tienes que definir Si tuvieras que definir A Peñarol En una o dos palabras ¿Cómo lo definirías? No Para mí El equipo más grande Que jugué En mi carrera Y Un equipo maravilloso Un equipo Con mucha historia Un grande del mundo Y nada Imagínate Mirá si será grande Que yo jugué Seis meses nada más Tuve un paso Refugás Y cuando hay Cuando se acuerda La gente se acuerda Cuando cae la fecha Del clásico Cuando Pasa algún acontecimiento Mirá Estoy hablando con ustedes Se acordaron de mí La verdad Que es algo Y grandioso Y eso lo hace grande De ustedes Ustedes son hinchas Los periodistas De otros De otros Chicos De otros programas Partidarios También Siempre se acuerdan Y me llaman Y si vos Te ponés a pensar Fueron seis meses Seis meses Y fue un paso corto Y Imagínate Por eso Cuando Hoy les contaba Me quedé con sabor a poco Imagínate que Cien meses En seis meses Generaron todo esto Imagínate Si me había podido Y si no me quiere imaginar Salir campeón Y bueno Y seguís A Peñarol En la cualidad Sí, sí, sí Sigo las redes sociales Tengo el año pasado Justo me fui a A Colombia A visitar a este amigo Que te les contaba Y nada Mira todo el fútbol uruguayo Entonces teníamos Mirábamos Estábamos en Colombia Y mirábamos los partidos De la liga de Uruguay Y digo nada Y ahora Cada tanto Con las redes sociales Y todas esas cosas Así Siempre Siempre metido Legal Es más fácil Y nada Ahora sí Dieguito Le queremos preguntar Por el jugador ¿Qué jugador? Lo que te queremos preguntar ¿Vale? Para nosotros Cada tanto Hacemos entrevistas 100% Hablando de Peñarol Es un programa Que lo hacemos Por el amor Que tenemos a Peñarol Y decidimos juntarnos ¿Y a qué jugador Del plantel Que vos compartiste? Te gustaría Que lo invitamos A una entrevista ¿A qué jugador Le podemos sacar más jugo? Ahí va La verdad Hay varios Ahí va Arrancás con el gozilla Arrancás con todo Arrancás con el veto Ya ahí tenés un show Una fiesta Ya está Pero Ahora A mí me encanta Escucharlo Te digo la verdad Me encanta escucharlo En este rol Que tiene ahora Es Almago Cap Almago Cap Te da gusto Te da gusto Escucharlo En su rol De Mara Un señor Un señor No, no Increíble La verdad que es Que es jugador Además, ¿no? Es lindo Escucharlo Yo tuve la suerte De compartir Por ahí Soy como contaba Soy medio raro Medio perro verde Tenía la mejor Íbamos todos los días A entrenar Y después Con el correr del tiempo Fuimos perdiendo el vínculo Y es una lástima Pero bueno Yo para no molestar Todas esas cosas Que viste Por ahí Cosas mías Pero te da gusto Escucharlo Y sería una linda Entrevista Serían entrevistas Distintas Muy completamente Distintas La de auxilia Y netito Acosta Con el mago No, no Dos polos Polos de sopozo Digamos Igual jugosas Todas Con el auxilano No daría una hora Creo No Flaco Te agradecemos Este ratito Que tuviste con nosotros Estuvo Estuvo muy buena Que es tarde ya Y te agradecemos Estos minutos Hablar un poquito De Peñarol Tenemos Aunque haya sido corto El lapso Que tuve en Peñarol Tenemos un lindo Recuerdo tuyo Aquel gol clásico Y algunos otros Vuelos que hiciste Así que Dejaste una marca Y te agradecemos Por eso Y bueno Estamos en contacto No, primero Nada Agradecerle a ustedes Por haberse acordado Y siempre el mejor De los recuerdos De mi paso por Peñarol Mandarle un abrazo grande A toda la gente carbonera Y nada Vamos arriba Y si ando por allá Te voy a avisar Así Nos juntamos Con un asado Me sacaste las palabras De la boca Con eso que dijiste Del asado Ya Venía la invitación Lo único que te vamos Lo único que te vamos a pedir No es que lleve a Godzilla Nada más No El Godzilla Tiene que pagar el asado Y tiene que hacer el show Y Todo Completo Y después Conocemos Chico Gracias Muchísimas gracias Chico Gracias Chau Chau No, tremendo Me encantó Un cagarrisa Loco, ¿no? Sí Sí Era eso que decía O sea Fue un lapso Muy corto Que estuvo Que estuvo En Peñarol Y después Cierta marca Porque nos acordamos De él, ¿viste? No sé si es porque Fue el 9 Porque era el 9 Casi 2 metros Por ese goy clásico A mí ese goy clásico Lo tengo además Yo también estaba en la Amsterdam Dio No estaba con ustedes Lo que marcan los clásicos Es impresionante Te puede cambiar la vida Nato, pero él No jugó con Miliki Jiménez No, o sea No, no, no Miliki Jiménez Pero fue por ahí, ¿no? Es otro Que es bien recordado Y tampoco estuvo Tanto tiempo en Peñarol Ahora no tengo nada Estuvo más Estuvo más Estuvo más de 6 meses Pero Y era bueno también Sí, sí, sí No, tremendo Esta entrevista Además Lo vi como a él Como Que realmente Los sentidos, ¿no? Como su paso por Peñarol Si bien fue corto Y se quedó con ganas de más Y eso va No, el tipo quedó muy arraigado Peñarol Es un hincha más de Peñarol La verdad que es una lástima Es una lástima Que sucedan cosas Como la que dijo De que El jugador quiera seguir Y por tercero, digamos No Porque la decisión Fue 100% por plata 100% No No fue de él Claro Eso Eso es lo que te digo Que da lástima De que jugadores Que podrían Seguir un tiempo más Y hacer carrera En Peñarol Por estar Presos Digamos A decisiones De contratistas O mismo De los clubes No tengan esa chance Tal cual Y a veces nosotros Viste No sabemos Y criticamos Y afuera Este se fue Claro, sí Así como eso Decisiones Viste Técnicas O algo Que decís Vos Nunca Nunca lo pidió Que ha pasado Peñarol De jugadores Que después nos enteramos De que el técnico No lo pidió Que vino Por una razón Extraña A la dirigencia Es un poco Lo que dice Hernando Siempre Nosotros sabemos Ni siquiera El 1% Esto es lo que pasa Realmente Bueno, entonces No podemos criticar más Yo no quiero ver A ninguno Otro criticando A Kevin Vende A Abel Hernández Por una señal No, no Obviamente Que uno habla Porque habla Esa es la verdad Vamos a dar Unos saludos A la gente Que está conectada Ahora No, pasa que estaba Un poco de entrevistado No lo íbamos a cortar A delorte Tito, Tito Henford Marcelo Rojas Ahí que Bueno, el Carlos Virriel de Silva Que está desde Canadá Dice Gracias por la entrevista Muchachos Y chica Ahí está refiriéndose A Vivi En Canadá Me emociona mucho Saber que hay jugadores Que quieren a Peñarol Dice Es un tema Marcelo Rojas Dice Es un tema importante Lo que tocó del orte Que sensible es Ojalá que Que cambie eso Que si va A ver Que si no llego a leer Que si se va Es por Porque viene uno mejor Y no por negocio Bueno, eso es difícil En el fútbol Lo peor Lo peor es eso Que yo digo Negocio de tercero Entendés Que el tipo No tenga La chance De elegir Le mando un saludo A Lalo Que tengo partido Mañana ahí con él No recuerdo Lo voy a mostrar De nuevo No recuerdo Quién vino Por del orte La segunda mitad Del año Y no viene Silvinio Que hace el gol Aquel de tiro libre Silvio Méndez Que hace el gol De tiro libre De la mitad De la cancha En el clásico Hace dos goles En el clásico Sí, ¿no? Silvio Méndez Sí, sí Te digo Me acuerdo patente Porque es la camiseta Raya finita Y la usa Del orte Y después viene Silvio Méndez Es cierto Estaba Pedrito Cardoso También Pedro Cardoso Que sí Que vino de Rocha Que la rompió Que la rompió En Rocha Mal Era ¿Se acuerdan? Que fue el goleador Del campeonato Que vino Con la rodilla Rota Sí De verdad Una etapa De Toñagarol De esos primeros años Del 2000 Bastante dura Creo que 2004 2005 Fue tremendo O sea Ponete a pensar Trajimos los mejores De acá de la zona Y hagamos un Capria Como para decir El Betito Acosta De Cerrito ¿Te acuerdas? El Betito Acosta De Cerrito ¿Qué le pasó con Cerrito? ¿Selió campeón? No, no Subió Subió Había sentido Y lo agarró Un buen técnico Que me parece Que era familiar O pariente Del Betito Acosta Me parece No me acuerdo Vamos a tener que preguntar Claro Exactamente Exactamente Hay que volver A retomar El Bueno Yo Lo que voy a hacer La charla con el Betito A ver si lo podemos tener Lo que pasa es que El Betito Acosta Para que ustedes Y los 80 se entiendan Está a otro nivel Está a un nivel Un poquito más Empresarial Digamos Entonces bueno Con lo que me dijo En Instagram Hay que hablar con su agente Entonces bueno Ah, güey Ah, güey Tienes manager Entonces voy a hablar Y bueno Hay que conseguir El nombre de la gente Vos Hay que seguir insistiendo Voy a hablar con el agente Voy a hablar en portugués Y le voy a decir Toda nuestra inquietud Pa, pa, pa Y se puede participar El programa ¿Cómo leería en portugués A la gente De Betito Acosta Para invitarlos? Hoy, Bet Buanoit Yo quería Convidar Vos seis Para los programas Bien Así Simple Algo así Algo así Galera Siendo que el técnico De Cerrito Era Moller Moller En ese momento Quiero mandarle Un saludo a Pablo Ahí Que me mandó Un mensajecito Que está En el programa Le mandamos un saludo A Mauri También que no puedo Esté Donde esté Anda por Bariloche Me imagino Ya llegó Lo voy a estar pasando mal Sin duda Bueno, así que Nando Perdón Pero hay que preguntarle A Delorte Que nos pase el teléfono En Baucapi Entonces No, pero viste que dijo Que él no lo quería joder No sé qué Claro Es el manager de Raz Porque sabés Como debe estar Todo el tiempo Recibiendo mensajes De periodistas Pero yo creo que Con Silas Se lo contacta No sé Si vas a decir Algo más Digo Pero Volviendo al campeonato Todavía no se sabe Si se juega Esto es increíble No se sabe Exactamente Mañana hay una reunión Pero no creo Que de fin De mañana De levantar el paro Va, paro no Esto no es un paro Es una huelga Es una huelga Sí Y sí, paro tiene fecha Esto Lo único Lo único Los jugadores Que están en sanidad Se van a poner a recuperar Sí, lo nuestro Para mí Yo creo que no hay nada De positivo Está bueno Tomo el tema Salarial Que entrenan Y no juegan Esto es un tema Después ¿Cómo? ¿Cuándo va a terminar esto? Porque hay todo un tema De contrato El que se vence El contrato en diciembre Si no termina en diciembre Por eso Hay un montón De Un montón De problemas Yo veo De problemas Tenés razón Pero También hay Pila de tira Y afloje Es que Sabemos que No va a durar Tanto tiempo Y no sé Siempre esto Por plata Lo que no se soluciona Con plata Se soluciona Con más plata O sea Siempre Claro Por eso Siempre Siempre está la solución Acá en Uruguay Y nunca tuvimos Huelga Ni de 20 Ni de 40 Ni de 3 meses Y hemos tenido De tanto tiempo Si hemos tenido Tranquilos Sabemos que Se viene Defensor Que es Unos partidos Más importantes De lo que queda Del año Por cómo estamos En la tabla Pero Vamos a llegar Con poco fútbol Todos vamos a llegar Con poco fútbol Además que veníamos Veníamos en alza Más allá de que No haya sido Un ballet Peñarol El único punto positivo Es que Para Peñarol Me parece Que se recupera Lo de la sanidad Más nada Y Básicamente Abel Por Básicamente Abel No estar eso Pero Me parece Que no ¿Cuál es la pregunta? Muy poquito Lo positivo Por Todo lo negativo Le das tiempo A los otros equipos Que están peor que nosotros También que se Sigan armando O desarmando O desarmando Porque me parece Que se han ido Para Defensor También se han ido No Ya no se han ido Tiene más tiempo De práctica Y todo Una cosita ¿Cuál es la propuesta Para recuperar Esta fecha perdida Y bueno Y la Si no se levanta Y no hay propuesta Nada Si todavía Ni siquiera Hay solución Bueno Supongo Que si Esto es una suposición Claro Que si Se suspende El fin de semana Que viene Para mí Ya es inminente En el mejor De los casos Se retomaría El otro fin de semana Se perdían dos fechas Y se pondrá Entre semana Y otra cosa Es más que se siga Perdiendo más Yo que sé Donde te Sean dos Tres fechas más Ahí ya no las recupera Entre semana Si Se jugaría el partido De defensor El fin de semana De la 5K ¿No? El domingo 27 De la 5K El mismo día No puede ser Podría ser el 24 24 ¿No? Ah Ese es el fin de semana De la 5K Sí Claro La sigo casi el domingo Y seguramente el partido Y seguramente el partido El partido de defensor Se ha usado Como ya estaba Marcado Escuché una cortita De moratorio El otro día Hablando Y lo terminaron Sancionando de vuelta Sí ¿Otra vez? Fue a percibimiento O sea Fue tipo una Amonestación Al que sancionaron Al que sancionaron un mes Creo Con respecto a las huelgas Dice que La más larga De la historia De fútbol Que se desarrolló En Uruguay En octubre Del 48 Al 49 No hablaban No hablaban Estaba Odulio Varela Ahí Odulio la cabeza Ahí va Ahí va Gente Nos tenemos que ir Vamos cerrando Estuvo lindo Le pedimos a la gente Bueno A las que no están Todavía no se suscribieron Le pueden dar ahí Una suscripción Te da una mano Un like Al videíto también Que no cuesta nada Es gratis Y le agradecemos a todos Por estar conectados Ah Y una última cosa Ya llegamos a los 300 suscriptores Vamos arriba Vamos a hacer esa promesa Que hicimos Gracias a todos Los que se suscribieron Y como lo prometido Es deuda Vamos a hacer Un sorteo Del libro Sorteito del libro Sí Sorteito del libro Que nos recuerda Regaló el título con Carlos Que era para sortear No era para nosotros Eso fue lo que aclaró Y vamos a estar Publicando la forma Del sorteo De ver cómo hacemos La logística Para el sorteo Para que sea justo Para todos Los suscriptores Por favor Transparencia Pablo Transparencia Es más Capaz que se puede hacer Hasta en vivo Ah me gusta Pará Pará Así que rapidito Rapidito y en vivo Se aprobó El balance Y la memoria El otro día También Es verdad Por unanimidad 18 millones De ganancia Es el balance Lejos De la historia El mejor De la historia Obviamente Que por la venta Del Canario Y el Facu Torres Al mismo tiempo Además Los dos por cifras Que copas No van por el balance Copas En realidad Ninguna Pero es algo Que yo discuto Eternamente Que Claro Estamos en 36 Tenemos Otro martes Sin full Así que vamos a tener Tiempo de hablar De No quiero discutir Lo quiero discutir Porque me tocaste ahí Me metiste Te dejé caliente Te dejé caliente Te pusiste nerviosa Estás moviéndote mucho Ahí Ahí va Gente Nos vamos Gracias por estar Y vamos Río del Club Nos vemos Río Río Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muy bien Mi corazón Palpita y se estremece Cuando me envuelve Cuando me envuelve El mirasol De tu bandera Y esta pasión Que cada día Crece y crece Como vos Siempre florece Año a año En primavera Sos mi locura Sos mi locura Y mi pasión Tuya es mi vida Peñarol Como decirte De una vez Cuanto te quiero Por eso canto A viva voz Y este homenaje Para vos Y a cuatro vientos Que lo escuche El mundo entero Cuanto te quiero Peñarol Cuanto te quiero Campeón del siglo Que lo dice El mundo entero Cuanto te quiero Peñarol Cuanto te quiero Adentro de mi corazón Soy el primero Oro y carbón Me corren por las venas Y me convenzo De que fue un bendito hechizo Quiero abrazar Al duende que lo hizo He tocado el paraíso Soy hincha de Peñarol Campeón del siglo Peñarol Más ya querido Milasol Soy el carbónero Y aurinero De mi alma Te llevo en mi corazón Dulce locura Mi pasión Solo tu oro Y el carbón Me trae la calma Cuanto te quiero Peñarol Cuanto te quiero Campeón del siglo Que lo dice El mundo entero Cuanto te quiero Peñarol Cuanto te quiero Adentro de mi corazón Soy el primero